El capítulo número 70 del manga de Super, tras su salida cada vez nos adentra más en el clímax de la saga, o por lo menos a lo que concierne el encuentro entre los 3 guerreros más poderosos del universo, dejando de lado a Broly por alguna razón, pero centrándonos más que nada en Goku y su entrenamiento con el ultra instinto, Vegeta y su camino para poder obtener el poder de los Hakai Shin, y finalmente a Granola y su camino de venganza, ahora que se ha convertido en el aparente guerrero más poderoso del universo. Tres caminos que se entrelazarán en algún momento, y cuando eso ocurra, podremos ver un increíble enfrentamiento entre mortales con técnicas dignas de los dioses, y por supuesto poder ver todo el potencial de Granola, y los resultados de ese deseo que nos mantuvo con expectativa hasta hace unos días atrás, pues pese a todo no hemos visto realmente el poder completo de Granola hasta ahora, pese a que lo logramos ver enfrentarse a Oli y a Maki sin ninguna dificultad. No podemos pensar cuál podría ser el resultado en cuanto se tope ya sea con Freezer, si es que es su principal objetivo, o topándose con el Saiyajin legendario en algún planeta, lo que provoque un enfrentamiento gracias a su resentimiento hacia la raza Saiyajin, al ser esto los que terminaron por aniquilar a toda su especie. O si realmente los 3 caminos se terminarán topando, ya sea en el siguiente capítulo o dentro de 10, pero de que es seguro, lograremos ver el verdadero poder de aquel que se proclama como el ser más poderoso, aunque eso sí, pensando que aún después de ese deseo, el pez oráculo no lo ha proclamado como tal, aunque podríamos pensar que ya lo ha hecho, pues conociendo ese deseo y la condición impuesta por el dragón, podemos pensar de todo. 150 años arrebatados a Granola, condensando todo el poder total que habría acumulado durante todo ese tiempo, para finalmente multiplicarlo con su poder actual. A fin de cuentas, sin embargo pesa todo, tras verlo mostrado durante todo el manga 70. Realmente en todo este tiempo, Granola podría haber alcanzado tal nivel para poder poseer una técnica como el Hakai. Si bien es un tema que nos ha dejado el número 70 del manga, pese a todo no se nos ha mencionado directamente, pero conociendo a Toyotaro y con el orden en que se nos muestra este manga, pasando de ver a Vegeta entrenar el Hakai, con inclusive una muestra del verdadero poder de esta técnica con Bills, destruyendo una pequeña roca provocando así una gran explosión de energía, terminaríamos observando a Granola hacer algo muy similar, prácticamente con la misma reacción ante esta técnica, de tal manera que incluso Otomiru se sorprendería ante tal poder y habilidad de Granola, cosa que nunca nos había mostrado pero ahora poseería tras cumplir su deseo. Además para dejar aún más dudas e incertidumbres, tras su batalla en contra de Oil, Granola al recibir una gran roca sobre él, solamente levantaría la mano y convertiría en polvo dicha roca sin ningún esfuerzo, prácticamente y de manera muy similar a lo que ocurrió con Bills y Zamas durante el arco de Black Goku, dejándonos aparentemente de manera explícita, que ahora Granola no solo habría obtenido un gran poder como tal, sino posiblemente poseer el poder que solo los Hakai Shins poseerían. Algo bastante extraño, pues pese a que Granola tendría 200 años de vitalidad gracias a su especie, no tendría tanto sentido que a pesar de todo, el potencial que podría tener y entrenando durante esos 150 años restantes, tal vez podría obtener un gran poder sí, pero no realmente un poder que solo los dioses obtienen, incluso con un mayor potencial que los mismos Saiyajin. Sin embargo, podríamos pensar algo con respecto a ese deseo de Granola, y la condición de Torombo que podría darnos una pista de lo que realmente significó convertirse en el más fuerte del universo, o por lo menos hasta este momento. Pues como sabemos, Granola dejó de lado 150 años de vida, 150 años en los que obtendría poder, pero no un poder único de los dioses, aunque si lo pensamos, tal vez realmente no lo habría hecho por sí mismo. Torombo le habría concedido su deseo, dándole poder y habilidades que no poseería hasta ese momento, como la detección del Ki, posiblemente el Hakai, y algunas otras que pueden no hayamos visto aún, tal vez tomando en cuenta a los verdaderos seres más fuertes del universo como lo serían Goku, Vegeta, Broly y posiblemente Freezer, tomando como base sus poderes actuales, ya sea con la forma Golden de Freezer, el Saiyajin Full Power de Broly, y las formas Blue de Goku y Vegeta, e inclusive tomando en cuenta lo que se encuentran haciendo ahora estos dos en el planeta de Bills. Entrenar, y no solo poder común y corriente, sino técnicas de los mismos dioses y ángeles como lo son el Hakai, y por supuesto el Migate no Goku. Aunque claro, no podemos asegurar nada, el hecho de poder ver a Granola usar aparentemente el Hakai en las dos variantes que hemos visto en Super, también se podría pensar con una técnica como el mismo Ultra Instinto. Después de todo, Granola obtuvo el Hakai mucho más avanzado del que Vegeta estaría apenas aprendiendo. Entonces, ¿por qué no pensar que también habría obtenido una maestría mayor del Ultra Instinto a la que Goku poseería en este momento? Aunque, por supuesto, dejando de lado el hecho de que el Hakai, como la doctrina egoísta, son técnicas muy diferentes, una basándose más en el control de la mente y la paz, mientras que la otra basándose en el poder, el enfoque de destrucción y posiblemente en emociones mucho más fuertes como todo un dios de la destrucción poseería. Dejándonos tal vez con unas posibilidades muy mínimas, por las que Granola podría poseer no solamente el Hakai de los destructores, sino también el Ultra Instinto de los Ángeles. Pues claro, si realmente se busca ser el más fuerte del universo, obviando a los dioses por supuesto, solamente habría una manera, enfrentar a un Ultra Instinto muy básico como el de Goku, ante una doctrina egoísta mucho más avanzada que la del Saiyajin. Y de la misma manera un Hakai básico como el de Vegeta, frente a un control mayor de la técnica Hakai Shin como Granola. Pero a pesar de todo, como lo dijo Monahito, Granola se ha convertido en el más fuerte en ese momento, pero no se sabe sobre el mañana. Entonces, ¿qué sucederá ahora? ¿Granola se volverá a quedar atrás por el progreso de Goku y Vegeta? ¿O también hará algo al respecto? Y más bien, ¿tendría alguna idea para no tener desventaja frente a los dos Saiyajin? Tal vez un plan de reserva. Tal vez como lo sería un cuerpo con un potencial igual al de un aprendiz de ángel. Tal vez como si de tres. Después de todo, la venganza puede provocar que las personas hagan cualquier clase de locuras. Pero, ¿de qué clase podríamos estar hablando? Solo podremos saberlo en los próximos capítulos del manga y de esta saga que va por un muy buen camino. ¿O tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea realmente el potencial oculto de Granola? ¿Realmente tiene consigo el Hakai? ¿Y si es así, el Migate no Goku será otra de las habilidades otorgadas por Torombo? Entonces, si es el caso, ¿Torombo se ha convertido ahora en el dragón más poderoso de toda Dragon Ball? Escríbeme tu opinión y duda en los comentarios que yo con gusto lo leo. Esperemos respuestas sobre esto en los próximos números del manga. Y para eso recuerda que puedes suscribirte si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.